No obstante que las obligaciones de trabajo son compartidas en algunos casos entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, pues vamos a hacer algunos planteamientos que pudieran tener cierta competencia, sobre todo en el asunto de la ciudad. En ese sentido, le comento que en comparecencia anterior la titular de la Secretaría, ahora a su cargo, advirtió sobre la existencia de 133 planteles de educación básica dictaminados con riesgo estructural, de los cuales seis de ellos requerían de intervención urgente. La pregunta es si nos pudiera comentar qué pasó con estos planteles de los que se informaron. Y de antemano, bueno, reconocemos su reciente incorporación, pero no por ello consideramos que tenga usted limitaciones en el asunto de poder atenderlo, porque también entendemos que tiene un perfil académico de consideración como para no poder plantear todo esto. Como usted sabe, a finales de 2015 la federación puso en marcha los denominados Certificados de Infraestructura Educativa Nacional con la finalidad de mejorar las condiciones de más de 33 mil planteles en todo el país. Señor secretario, ¿podría informarnos qué monto fue autorizado a la ciudad y en qué delegaciones se va a aplicar? Y también aprobamos para preguntarle si usted cree que la existencia o la emisión de estos certificados no pudiera ser una trampa para el asunto de la privatización de la educación en fechas posteriores. Por otro lado, la maestra Alejandra Barrales en su momento refirió que trabajaban con la evaluación de diferentes programas que la Secretaría de Educación como Saludarte y el de Alfabetización. Ya no sé, por favor, de comentar que hay 120 planteles en esta actividad. Que si nos podría ampliar la información respecto de esta evaluación, si es que existió y de ser el caso, cuáles han sido los resultados, preferentemente qué ganancias sociales se tienen con la implementación, es decir, cómo abonó a incrementar la calidad de la educación. Respecto del nivel de educación secundaria, considerando el programa de AMOES en que se involucra a los educandos con el uso de las tecnologías, así como padres y profesores, nos interesaría saber cuál es el resultado del programa piloto, cómo incidió en los niveles de educación de los alumnos. Evidentemente, la accesibilidad a las tecnologías puede dar otro giro a la educación. Dentro de los objetivos de corto plazo, la Secretaría de Educación se comprometió para que en la Ciudad de México, en los primeros meses de este año, sería la primera entidad con el 100 por ciento de conectividad en las escuelas públicas. La pregunta es si se alcanzó esta meta o en su defecto, en cuáles escuelas se instaló la tecnología prometida, cuál es el porcentaje de avance y por qué no se alcanzó la meta en su caso. Se señaló también que en el ciclo escolar 2014-2015, 45 mil jóvenes no ingresaron en alguna alternativa del sistema escolar de nivel medio superior. De aquellos que logran colocarse, el 12 por ciento de la población abandona sus estudios. La cifra no es menor y derivado de ello, la secta educativa puso en marcha el programa de educación por ti. Y derivado de su implementación, cuál es el avance en cuanto al número de rechazados y el porcentaje actual de deserción. También plantearíamos si nos pudiera explicar hacia dónde se tiene que avanzar o qué cambios significativos deberá realizar la Secretaría de Educación para cumplir con las obligaciones referidas en el apartado de derecho a la educación de la propuesta de constitución presentada por el actual jefe de gobierno para la Ciudad de México, principalmente en lo que se plantea de educación incluyente y de accesibilidad. Si no tiene inconveniente, también nos gustaría saber el número de convenios que se tienen firmados con las diferentes instancias educativas, cuáles son estas, el número de beneficiarios por institución educativa y la inversión social que se destina a cada dependencia educativa. Algunos datos se desprenden de la página 21 de la glosa del cuarto informe, pero no son suficientes, por eso es la reiterada petición. Hay una cuestión que nosotros también respaldamos evidentemente con nuestro preopinante en el asunto de que no debe haber limitaciones ni represión para nadie, no sólo en el asunto educativo o de la concepción de la sexualidad, nosotros sostenemos que a la juventud no se le reprime de ninguna manera, se le orienta y también de alguna manera se le respalda, sobre todo cuando tiene demandas que hace en las calles de la ciudad, precisamente porque deben ser atendidas. Tenemos una preocupación porque nos comenta que en el asunto de los revoes va a intervenir ahora el INVEA en esta soberanía, en acuerdos previos y puntos de acuerdo, se ha solicitado la desaparición del INVEA como el ente que haya de centralizar las verificaciones. Habría que ir ponderando qué situación se da, porque si no sería retortraer esta acción que se está planteando, sería un balazo en el pie dado desde la asamblea a la jefatura de gobierno. Y hay una cuestión que también es importante, el asunto de los revoes es importante que se verifique, pero nosotros planteamos que no todas las instituciones que existen carecen del soporte para estar prestando el servicio educativo. Muchos cumplen con el plan de estudios, la bibliografía requerida, el asunto de las plantillas de personal, que deben de ser de determinado porcentaje de personas con licenciatura, es decir, profesionistas, los horarios, las instalaciones, la infraestructura. Y nosotros tenemos mucha, ponemos mucho en tela de juicio el asunto de que se cuestione alguna institución por el hecho de no contar con el revoe, no es una ni son diez, son cientos y a nivel de la República son miles. Ahí nosotros consideramos que más bien el que está en falla en su momento fue el gobierno federal que fue dejando este asunto sin atender. Y nosotros creemos que la educación siempre y cuando sea objetiva y sea con un ánimo de preparar a los jóvenes es importante. No perdemos de vista que bueno, hasta en la vida diaria hay un dicho que dice que hay profesionistas sin título y hay títulos sin profesionistas, porque hay quienes dicen prepararse y al final carecen de lo más elemental que es la vocación y la disposición para verdaderamente enseñar o transmitir su capacidad o su capacitación que obtuvo. En el caso nosotros queremos plantear, hay por parte de Morena una iniciativa que plantea el que se preste el servicio de transporte público de manera gratuita a los estudiantes de educación media y superior. Quisiéramos su opinión muy puntual sobre esa iniciativa. Y por el momento sería cuanto. Muchas gracias.